Política de Empresas es un curso de administración de negocios que vemos en noveno semestre y que tiene cuatro objetivos de aprendizaje. Con esta convocatoria de aprendizaje activo trabajamos el último, es decir, como el último tema que tiene que ver con complejidad y gerencia. Entonces lo que buscábamos con este desarrollo era hacer más claro el tema, tanto para los profesores como para los estudiantes. Y lo que hicimos fue, digamos que aprovechar el trabajo que se hace durante todo el curso, que es un trabajo de consultoría a través de un proyecto que nosotros llamamos integrador, porque los estudiantes deben integrar allí todos los conocimientos que han adquirido a lo largo de su carrera y que ahora que están en noveno semestre necesitan reforzar y más que reforzar es aplicar. En una empresa real para hacer un proceso, digamos, de consultoría en dos fases, la etapa diagnóstica y la intervención. El trabajo con los profesores y el acompañamiento de Proyecto 50 ha sido muy enriquecedor, ha sido motivante, retador, a veces un poquito asustador también por el hecho de que muchas cosas las hemos tenido que hacer en la marcha, sin saber para dónde vamos, sin tener mucha claridad, sino como patos al agua, enfrentemos las situaciones y veamos a ver cómo salimos. Pero creo que ha sido un trabajo muy retador y muy interesante y motivador para los profesores. Hemos visto que para estudiantes que ya están en noveno semestre, que ya están más de salida, que se quieren ir y que quizás han tenido otro tipo de metodologías durante toda la carrera, pasar a una metodología donde ellos son el centro, el protagonista, donde ellos son los que tienen que hacer, no ha sido tan fácil. Para ellos ha sido difícil, ellos sienten como, entonces cuál es su papel aquí, por qué no es usted el que presenta, por qué no es usted como docente el que hace. Ya hicimos una parte de la materia, ahora completemos toda la materia, que sea una sola plataforma, que sea una sola manera de trabajar, una metodología, pero yo sé que eso a veces es difícil escalarlo, o sea, pasar de algo pequeño allá a todo un curso puede ser grande, y sobre todo que el desarrollo de los medios digitales que necesitamos puede ser costoso. Entonces el reto ahí sería enseñarnos más a los profesores a que nosotros podamos producir nuestros propios contenidos digitales, pero también habría que repartir, digamos, esas responsabilidades para que algunos profesores hagan unas cosas, otros, otras, y así podamos poner en común lo que cada uno vaya a aportar, pero eso es fundamental.